Bonito Gasolina Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Taco, Eva Méndez, Gringo, Costa, Chorrizo, Santa María, Take Space, Shakira, Nacho, Salsa, Sombrero, Gato, Negro, Mojito, Old, El Paso, Madrid, Chihuahua, Adelaide, por favor, bailando Bacabole, Palapeño, Salvaje, Ricky Martín, Bacalao, muy bueno, Mariachi, Gasolina, Calamari, muchas gracias, Bacarena, mi amigo, lleve la vida loca A Torillo, Banderas, dale salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno salsa, tequila, corazón, muy bueno el ketchup esperado, Mallorca sí cortado corazón, la pamba, arriba, Carlos Santana Selena Gómez, ¿por qué? Manchete encilada Un, dos, tres, cuatro toni montada Guacabole, Palapeño, Salva Hayek Reque Martí, Bacalao, muy bueno Mariachi, Gasolina, Calamari Muchas gracias, Macarena, mi amigo Leve la vida loca, Antorillo, Pantera Scala Un, dos, tres, tequila Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno Hola, Somero Cuata Costa, señorita Enchilada, Ronaldo, fútbol de Ricky Martín No hablo español